¿Fue así? Hasta lo de McDonald's se mencionó, que creo que usted lo escuchó, ¿verdad? ¿Qué, perdón? Que decían que ustedes lo bloqueaban, que a McDonald's lo convocaran a la selección. Que por un tema de grupo y que los capitanes lo bloqueaban. Totalmente, o sea, es algo falso, 100% que lo digo. Hoy estaba Jonathan y le dije a él, le ha costado estar aquí y ojalá que le vaya bien, que aproveche esta oportunidad porque le ha costado y yo sé que él quiere estar aquí, que va a ser lo mejor para el grupo. Pero como les digo, nosotros no hacemos una convocatoria, es imposible que un jugador haga eso. No es lo ideal, sino no es lo correcto y nosotros nunca vamos a hacer algo así. El entrenador tiene la libertad. Igual el profesor Matosas que viene ahora, que hemos hablado un par de cosas con él, él es el responsable de nosotros y nosotros vamos a ayudarle a que lo que él quiere, el trabajo que él quiere que se haga, pues a que el grupo lo entienda de la mejor manera posible. Se desgasta esto, o sea, no tener que hablar de fútbol, sino ahora tener que defenderse de acusaciones de secuestro de la selección. Lo que en Brasil fue bueno, ahora resulta que es malo y se los cobran también. Ustedes han visto que nosotros nunca hemos salido a defendernos de este tipo de situaciones porque nos parecen, perdón, la expresión, ridículas. Definitivamente que para nosotros salir a defendernos de algo ridículo es darle pelota o de qué hablar a situaciones que no son importantes para nuestra carrera, para nuestra presencia aquí en la selección. Nosotros para la selección, si la selección está bien, todos vamos a estar bien y eso es lo que siempre hemos querido. Si bien es cierto, hemos tomado muchas decisiones aquí, algunas veces nos hemos equivocado, pero siempre ha sido para el beneficio de la selección.